Cuando yo camino Miro las estrellas y me sonríen Con cada destello es un deseo para ti Para que destruyas la frontera Y ese temor que hoy te impide estar aquí Sabes tú que yo Sabes tú que yo Muero por probar tu boca de algodón Ya nada queda aquí Para poder seguir Con las manos en alto me despido frente a ti Cayeron las caricias que cansadas se rendían Y el jardín de las estrellas nos dejó de iluminar Oh no no Oh no no Oh no no Me voy No busques más que ya no estoy Voy a empezar mi vida hoy Y olvidar este silencio ensordecedor Me voy No busques más que ya no estoy Voy a empezar mi vida hoy El tiempo pasa y voy contra el reloj No busques más que ya no estoy Tú, que llegas sin preguntar Yo me embelezo con el compás De tu sonrisa que roba vidas Que asesina sin piedad Algo sobrenatural Que no me deja pensar Se expanden los miedos Y hoy me encuentro en una espiral Que me domina sin saberlo Presa de un nuevo sentimiento Sin conocerte Sentí esa magia que se siente al verte Un costilleo que la piel estremece La sangre corre con más fuerza que en mi pecho Solo quiero que me beses Como decimos que sería de suerte Escondiéndonos de toda la gente Mi gran temor es que no sientas lo que siento Yo a verte 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 Pues yo a verte Me decimos Yo a verte Yo a verte